Y llevan hasta la bayoneta cargada. Están listos para todo. ¿Te llegás a decir reataque en ese momento? Uff, guarda. Van sonriendo viriles. Muy buena. Muy buena. No me lo esperaba. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPEA. Y en el video de hoy vamos a ver Los viejos estandartes. Es una canción que me recomendaron ahí. En uno de los videos que subí hace muy poquito que está explotado de vistas. Muchas gracias a la gente de Chile que está llegando al canal. Se los agradezco un montón por ayudarme. Bueno, me recomendaron, me dijeron, Hugo, mirá este video de los viejos estandartes. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que hacer caso a la gente también. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita. Eso sí. Y ahora, vamos al video. De paso también les recomiendo Brave, este navegador que uso yo, que te permite juntar criptomonedas. Si lo quieren usar. Vamos a ver qué es Los viejos estandartes. Vamos a buscarlo así, no vamos tan de cero que no entendemos nada. Después quedó muy tonto. Los viejos estandartes es el nombre que recibe el himno y marcha oficial del ejército de Chile. La marcha fue inspirada por el regreso del general Manuel Baquedano a la ciudad de Valparaíso en el 81, 1881. La música compuesta, la letra fue compuesta por Jorge Inostroza y la música por Willy Bascuñán, el abuelo, tatarabuelo de Leo Bascuñán, debe ser. Vamos a ver el video. El video donde justo está es en un desfile que se llama Gran Parada Militar 2015, Chile, Brigada de Operaciones Especiales, Lautaro, Los viejos estandartes. El video, como dije, me lo pasó un seguidor. Inicia su presentación, la Brigada de Operaciones Especiales al mar... ¿Esos son mulas? ¿Esos son mulas? ¿El ejército todavía tiene mulas? ¡Qué loco, eh! No, supongo que sí, para ir a la montaña debe ser bien dificilazo, sino... Acá trabajan todos, ¿viste? Los animales también trabajan. Siempre muy disciplinados, los hermanos de Chile. Bueno, lo voy a detener para hacer comentarios, así nadie se me enoja. Lo voy a tomar en serio, este video, así nadie se ofende. Me parece muy emocionante hasta acá lo que está pasando. No es común ver a los soldados cantar, es cierto, ¿eh? No es común. No es alguno que racione tanto, pero... A ver, vamos a seguir bien. ¡Uy! ¡Uy! Ponen mucha gana los chavos, ponen mucha gana, mucho acting también, tremendo, ¿no? O sea, como que él, como que él, sienten al máximo, sienten al máximo. Este es el himno, claro, es el himno de las Fuerzas Armadas, es obvio que lo quieren al máximo. Haciendo novedad. Y llevan. Y llevan hasta la bayoneta cargada. Están listos para todo. Si llegás a decir el ataque en ese momento, ¡uf! Guarda. Van sonriendo viriles Muy buena Muy buena No me lo esperaba Está buena la letra La verdad que es muy épica la letra Lo tengo que admitir Está bien épica la letra Muy buena Es bastante fuerte Pero obvio es el himno de las fuerzas armadas O sea que querías que digan Tinetes de plata Muy bueno Y sus viejos amores dice también Muy bueno Muy bueno Qué loco que van con esquís Claro porque Chile tiene mucha cordillera Es obvio que van a tener que tener esquís Es muy loco Es como la segunda guerra mundial Los noruegos Y eso que peleaban en esquís Muy muy loco Imaginate ¿no? Soldados en esquís Eso es algo No es tan común Qué tal la gente ahí Uy Buena pistola señor No tenía No tenía una más chiquita Está bien épico Hay que admitirlo Muy muy épico Muy bueno Tengo que aplaudir Obviamente Muy bueno De verdad El desfile Varias cosas Tengo para decir Me sorprendió dos veces la canción Cuando dijo algo de viriles Y después también de sus viejos amores Como que Había una cosa divertida también ¿no? Como un poco bueno Así varonil Pero como galán ¿no? Como bueno Acá nosotros somos Los chicos somos nosotros Los chicos lindos somos nosotros Es el himno de las fuerzas armadas También tenía su espacio Para hacer ser lindo con las chicas A mí me parece interesante Me divirtió Creo que hay una cosa divertida ¿no? Pero después muy épico O sea Muy épico el tono De guerra Emociona Está bueno como lo cantan Da gusto verlos cantarlo La verdad que Es lindo ver como Como desfilan Y como están cantando una canción Que los representa Y de verdad Bueno Los locos están al máximo con esa O sea Es el himno Eso es el momento Ahora chicos Este es el momento De mostrar que estamos todos orgullosos Y les sale espectacular Se nota Se nota que lo quieren También me encantó Que vayan con las mulitas O no sé si eran burros Quizá me equivoco Pero me encantó De las mulitas al principio Me pareció muy divertido Así que bueno Gracias amigos Por recomendarme este video Les agradezco Por toda la actividad Que estoy teniendo en el canal Así que bueno Eso Muchas gracias Y si tienen alguna idea Para otro video Obvio Me lo pueden ahí En los comentarios Claro Lo vemos Vamos a ver